Y que tal amigos, bienvenidos al canal de SmiteSpa Y hoy os traigo un nuevo vídeo en esta ocasión como siempre os traigo la review del nuevo parche de Smite La review del parche donde se ha lanzado a Ullr o Ul, como queráis llamarlo Un hunter nórdico, un hunter que bueno, la verdad yo le tenía bastantes ganas Porque es un hunter además con dos estancias, como Gelo, como Tyr En una pues va a usar su arco, es decir, va a tener un ataque de rango Y en la otra va a ser melee porque va a tener sus dos hachas como arma principal, ¿no? La verdad es que está bastante interesante, tiene unas habilidades que la verdad no destacan mucho Bueno, que si tirar unas flechas por el final, que si tirar una flecha más potente O un hacha, un destino, que si hacer un salto Que ya os digo, no son habilidades que destaquen ni que digas Vaya, esto va a cambiar a Smite, ¿no? Pero bueno, puede estar bastante bien porque evidentemente tenemos seis habilidades Y eso nos va a permitir, sobre todo en late game, pues sacar adelante la partida bastante bien, ¿no? También tiene un bonus de daño o de velocidad de movimiento Así que como os digo, pues puede ir bastante bien en ese sentido, ¿no? Aunque he hecho en falta alguna habilidad que si que digas, madre mía Que pedazo de habilidad o que chula, ¿no? Así que como os digo, esto sería lo básico, lo de Uler Y evidentemente han sacado también en cuanto a skin Surre Color Una skin también tremenda de Sang Wukong Que se llama Dark Lord Que realmente no tenía que salir en este parche Pero bueno, hubo un tema con Bart y puso un tweet Que si llegaba a dos mil retuits, lo pondría en este parche Y ya va por cuatro mil, así que evidentemente se pone en este parche Y como os digo, está muy muy chula Basada prácticamente en la saga de películas Star Wars Y con unos efectos muy muy chulos, sobre todo en su 13, en el 72 Transformations Y bueno, en cuanto a Golden Skins La de Nemesis, que tampoco ha causado grande impacto Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué ha hecho a faltar en este parche? Pues evidentemente, prácticamente toda la comunidad Lo que ha echado en falta ha sido ese remodel de Bastet Que llevamos pidiendo prácticamente un montón de semanas Ya sabemos ya que se está trabajando en él Porque lo han dejado entrever con algunas fotografías Pero evidentemente tampoco ha salido en este parche Así que bueno, nos toca esperar de nuevo, ¿no? Así que en cuanto a este parche no mucho más Ya os digo, algunas mejoras en cuanto a ítems A los objetos recomendados también Algunas mejoras en el tutorial Bueno, en las premades ahora tienen un sistema igual que el que tienen las Rankeds De Bands y de, bueno, selección, ¿no? Y entonces, pues, en cuanto a Dioses ya os digo Nada prácticamente, únicamente actualizados algún FX A Freita le han cambiado un poquito el modelo Pero se nota prácticamente nada Solo en la espalda es un poco distinta Tiene un poco menos de trabajo Y esto sería, pues, ya os digo Como prácticamente todo No hay nada destacable destacable en este parche Un nuevo icono Entra a la tienda El de Beta Tester Para conseguirlo Vais a tener que comprarlo O llegar a nivel 10 Antes de que finalice la Beta Es decir, hasta el 25 de Marzo Y por último, una cosa que se me había pasado Hades, una cosa muy interesante Ahora Hades va a tener de skin principal Es decir, de skin base La de su skin de gemas Última que pusieron La que está más chula, ¿no? Y la skin antigua la vais a poder comprar Pues por el precio de una skin O no sé si va a ser realmente por el precio de un récord Eso tendríamos que confirmarlo Pero ya os digo, bastante interesante Porque evidentemente es algo que ha pasado bastante por alto Pero bueno, va a pegar un cambio bastante interesante en Hades, ¿no? Así que nada, como os digo, esto es todo Nada más que comentar Sabéis, como siempre que tenéis en la descripción El enlace al artículo completo de Smite Spain Y nada, espero que os haya gustado Y que sigáis disfrutando Smite Hasta otra Adiós